Música Hay robić en el parede De LED Allí arriba hay otro y el otro se bajó Va a subir al tercer milenio ¿Cuál es? Jajajajaj, shoe a sees No te aventas ahí, pero es una de que no quieras. Ya, ya, querida. Ahí está, ahí va. Mira, mira. Ay, sí, es cierto, mamá, que está mejor. Mira. Mira. No mal, es muy bien chido, eh. Ven, córrele. ¡Oh! No, sí, cierto. No, sí, cierto. Nada más una luz empezó a profalar toda. El otro se quedó ahí. Y no me creía. No le creío. Es que no. Y no me creía. Y no me creía. Gracias por ver el video. 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 Gracias.